Vigas por Vigas que nos descubre a ese referente de la cultura de este país a un hombre que siempre entendió la vida como un arte y que sus amigos y su familia han intentado aglutinar en una pieza muy especial, mira Yo uno de los disgustos más grandes de mi vida fue el día que descubrí que no había leche dentro de los pechos de las mujeres porque yo estaba convencido de que había leche ¿No te da envidia lo del niño o qué? Yo si fuera mujer, tendría uno detrás del otro No, si fuera mujer, te aseguro que no tendrías uno detrás del otro Tú no conoces mis hormonas femeninas Recibimos hoy a dos personas que han impulsado ese trabajo Aitana Sánchez, Gijón y Carla Sán, que tricicla ¡Pasen, pasen! Por favor ¡Ay, no! ¡Bueno! Muchas gracias, Carla Sáitana por venir casi en representación de un colectivo bastante numeroso de gente que le quería, que trabajó con él, que estuvo a su lado gente muy importante de este país pero que al final es imposible traerlos a todos, ¿no? ¿Cómo estáis? Bien Muy contentos de estar celebrando a Vigas esta noche contigo Sí, ¿no? Es lo que decía, que cada vez que sale este tema de Vigas hay una carga especial, ¿no? De emoción, mezclada con respeto, pero también con diversión ¿Cómo podríamos explicar al que no lo conociera lo especial que era Vigas? Sí, complicado Yo siempre digo, hay personas que al fallecer hacen que la vida de los que le rodeaban no sea tan bonita ya sea un poquito menos bonita, ¿no? Y es el caso de Vigas y es el caso de aquellos que le habíamos tenido cerca, ¿no? En mi caso era mi amigo del alma mi amigo íntimo y era una persona con un universo propio Era una persona cargada de vida optimista siempre con una palabra maravillosa para cualquier persona y con una capacidad de seducción extraordinaria amante de la naturaleza en fin, tenía tantas virtudes que vimos que había que hacer algo después de su fallecimiento para que la gente conociera esta personalidad tan extraordinaria Bueno Desaparición precipitada como todas las de la gente pero quizá más, ¿no? Nadie se esperaba se fue muy pronto Vigas, ¿no? Demasiado pronto Con la vitalidad que despertía Sí, además para mí fue un shock porque yo ni siquiera sabía que estaba enfermo realmente lo sabía muy poca gente los más cercanos el núcleo más duro y a mí me pilló ensayando y cuando recibí la noticia casi tengo un colapso o sea, realmente lo había visto la última vez hacía un año en una medalla de oro de la Academia y por suerte cenamos juntos esa noche y le pude decir que le quería Ya se lo había dicho muchas veces pero recuerdo que la última vez que lo vi yo le dije que le quería Oye, yo quiero seguir hablando de Vigas pero en contadas ocasiones en este programa hacemos algo que me gusta mucho que es irnos del espacio habitual y recrear algo donde, si puede ser a través de la escenografía nos conectemos todavía más con el tema Así que hemos montado un campo en mitad de un plató Muy adecuado ¿Os aparece bien? Venga, vamos Venga, vamos Ahí está Tú por aquí Carlos, por aquí A mí me han dejado un trozo de piedra Bueno, yo creo que Vigas se reía Yo aquí dices Ah, vale, gracias Es que he visto tanto Pedro, hijo mío Perfecto En contacto con la naturaleza Sí, esto a Vigas le gustaba Esto le hubiera encantado a Vigas De hecho, en los últimos años se reencontró con el medio rural era como muy neorural hacía su pan vivía hace mucho tiempo en el campo Era como si fuera una extensión suya Yo digo que era un país tecnológico Sí Porque le gustaba el campo la naturaleza, como tú dices Se hizo su huerto ecológico Sí Se compró cinco burros las gallinas y todo el día estaba recogiendo sus lechugas como si fueran joyas auténticamente Sí, sí, sí Y luego te daba de comer con las cosas de su huerta y te daba su pan Sí Y luego hacía una cosa muy bonita y es que él cada día hacía una cara del alma Sí, sí Y entonces con tinta china y iba cogiendo pues ramitas del campo o hojas secas lo que encontrara y entonces a lo mejor hasta tú tienes alguna cara del alma Sí, sí, sí Yo tengo una recuerdo precioso de una vez que vino al programa y al día siguiente me llega eso lo hace casi nadie lo hace, ¿no? Una cara que es mira, esto lo hice anoche cuando volví a casa Entonces un trozo de mí para ti es una cosa Sí, sí, sí Bueno, además ¿estáis de acuerdo que contaba las cosas como si sucedieran por primera vez? Es decir, te interesaban una barbaridad te decía hago pan y de repente el hecho de hacer pan cogía una importancia que tú nunca habías reparado Exacto, exacto Era un gran vendedor O cuando hablaba de los ajos que tuvo una época en que hablaba de lo beneficioso que era comer no un ajo no, muchísimos Muchísimos y de hecho él exudaba ajo por todos sus foros Celia la pobre estaba de ajo hasta aquí y tuvo también un momento que yo recuerdo cuando fuimos a estrenar que lo presentamos en el Festival de San Sebastián en ese momento en todas las entrevistas en todas las ruedas de prensa hablaba de las bondades del carajillo o sea, también tuvo un momento de defender el carajillo Lo básico, ¿no? Sí, sí, sí y bueno te salías convencido que había que tomarse un carajillo cada mañana Oye, estamos ante ante un toro dos bornes mítico no por casualidad estamos viendo imágenes de ese documental proyectada sobre el toro o sea, quiero agradecer a nuestros compañeros de arte han montado una cosa que Habría que aplaudir Había que aplaudir aquí Pero en fin todos sabemos lo que supone Jamón Jamón yo creo que el batacazo que le da a la moral a la corrección al cine español ahí nacen Bardem Moyas Pere López bueno, es impresionante pero habría que explicar también la obsesión que tenía por los toros de Osborne ¿no, Carlas? A mí me lo contó una vez y creí que era broma porque como era un cachondo nunca sabía si era verdad Él dice que en la película Jamón Jamón rodan con un toro que creo que están los monegros y hay una escena en que le rompen los testículos al toro por lo tanto cae una gran pieza negra que son vamos a decirlo claramente la obra que es son los huevos del toro que él guardaba en su despacho Sí o sea, lo tenía como una pieza de arte ¿no? Después de la película él se llevó los huevos del toro a su despacho y estaba yo recuerdo haberlos visto y estaban allí es que Vigas se creó este mundo que él acuñó una palabra una expresión que era el brutalismo ibérico Sí Todo aquello que representara que en sus películas especialmente en Jamón Jamón y luego en Huevos de Oro representa aquel machismo tan ibérico aquella cosa tan básica no sé cómo decir la tortilla de patata el toro el cejijunto esa cosa no sé cómo explicarlo pero ese mundo que en España sabemos todos lo que es a él le seducía y al mismo tiempo necesitaba como expresarlo ¿no? ponerlo ponerlo y lo hizo en Jamón Jamón y lo hizo en muchas películas y al mismo tiempo todo ese brutalismo pero con unas referencias desde Goya Buñuel pasado por su propio universo y con algo que te conecta con cosas que vienen que son muy serias y muy importantes en nuestra cultura y en nuestra manera de entender ¿era un genio? ¿podemos hablar de eso? yo creo que sí con lo que cuesta a veces definir yo creo que sí había genialidad ha habido dos o tres personas que me han dicho que viendo la película han pensado en Dalí no saben muy bien por qué pero han pensado en Dalí y yo digo que es que en realidad pienso que Vigas era un niño como todos los genios porque yo creo que para llegar a ser genio no hay que perder mucha parte del niño ¿no? sí, sí porque al final estás jugando y jugando creas y creando descubres y a lo mejor llegas a ser un gran talento y en este sentido Vigas jugaba jugaba cuando hacía películas jugaba cuando cultivaba su huerto jugaba cuando ensayaba con los actores cuando comía era un un eterno niño maravilloso sí, además era un hombre del renacimiento porque realmente hay una faceta de Vigas que es mucho menos conocida que es esta faceta de artista plástico sí, sí era un enorme artista plástico que está todavía por descubrir tiempo al tiempo vamos dentro de poco me contabas tú que van a hacer una exposición importante en Málaga pero realmente además hacía algo que estaba muy mezclado eso con su amor a la naturaleza a su huerto de repente él hay un término que utilizan en Japón que son los guabisabis que es dejar que una obra de arte se acabe de hacer por el paso del tiempo y la acción de la naturaleza tenía enterradas de hecho obras que van ahí claro de repente él cogía sus guiones y los ponía en su huerto uno encima de otro y dejaba que la erosión de la lluvia del viento del tiempo luego intervenía y a lo mejor le ponía un cubo de pintura pero estaba muy conectado con todo era impresionante ojalá este documental que ya sabemos también el circuito y la difusión que tienen los documentales pero bueno yo creo que es un primer paso de los muchos que vendrán oye déjame que toque también un tema siempre he comentado por eso del morbo de cuando Vigas se pone a rodar sexo de una manera explícita dura yo te he oído en algunas entrevistas tuyas que tus primeros contactos fueron un poco que te quedaste flipada es que acababa de hacer bambola y yo estaba aterrada me llamo para hacer la camarera del Titanic entonces yo dije yo vale, vale, vale pero a mí no me sacas en bolas y la verdad es que en ninguna de las dos películas salgo desnuda porque por otro lado él era muy respetuoso y llegaba hasta donde tú quisieras llegar pero todos dicen que se dejaban llevar o sea yo he leído a Moya a Bardem que decían no sabíamos que estaba pasando pero de ahí quizá la genialidad estábamos en pelotas en los monegros dándose con los jamones pero sabíamos que eso estábamos seguros si lo había pensado Vigas o sea jugaba fuerte pero bueno también tenía un lenguaje muy poético y muy sutil por momentos podía ser muy brutal y muy explícito y luego de repente muy sugerente y un erotismo de una delicadeza alucinante creo que sabía proteger muy bien al actor el actor se sentía protegido hoy contaba una anécdota Javier Bardem acerca de que un día también se bloqueó empezó a hacer mal la secuencia y entonces mandó a que todo el mundo abandonara el plató y que trajeran un poco de jamón y de queso y una escopita de vino y se sentó Javier no entendía nada porque con lo de prisa que se va en el cine y con todo el mundo bueno pues él y entonces me dijo bueno cuéntame y qué y cosas tuyas de tu vida y no sé qué y entonces el otro y me dijo es que yo lo que quiero es que veas que esto es más importante que lo que vas a hacer ahora a mí me pasó algo parecido esto es lo importante le quitaba importancia a las cosas absolutamente hay un momento en la película en que su mujer le dice él le pregunta a su mujer ¿qué te pasa? y él dice estoy estresada y él con toda tranquilidad dice pues desestrésate porque él era así las cosas las veía desde este punto digamos de ir a buscar las cosas que verdaderamente importan ¿no? sí ¿creéis que de verdad ha quedado en todos nosotros los que le conocimos los que conocisteis más que en la última época esta gente barca ¿no? o sea de alguna manera se mete en ti y en tu manera de ser y puedes aplicarlo ¿no? sí, sí a mí me vienen constantemente frases de vigas porque además era un visionario estaba siempre adelantado a su tiempo era el más joven de los jóvenes directores cuando hizo la Juani por ejemplo que ves cómo está rodada esa película y dices esto lo ha dirigido un señor de no sé cuántos años es curioso estaba constantemente en contacto con la gente muy joven daba talleres de cine y tal y se alimentaba mucho también de eso de las nuevas tecnologías y de repente vaticinaba unas cosas que de repente pasaban ¿no? y están aquí y él siempre estaba por delante bueno pues ese vigas por vigas ahí está que además recordar ya para acabar que parte de un material que encontráis ¿no? detectáis que existe que son muchísimas horas que se había grabado en los últimos años eso no sé si era muy conocido no, no, no eso fue yo creo que el quit de esta película ¿no? porque teníamos la necesidad de hablar de vigas pero también queríamos huir del documental digamos estándar testimonial y demás entonces Carmen Chávez una guionista que trabajó con vigas los últimos años nos advirtió de unas cintas que había en unas cajas en un almacén que tenía vigas de una época en la cual él grababa con una DV8 allá donde fuera iba colocaba la cámara casi ni se preocupaba del plano y lo rodaba todo entonces claro se acumularon 500 y pico cintas de las cuales ha habido que hacer pues mucha mucha selección pero claro ahí ves reflexiones personales relaciones amistosas frases magníficas planos que rodaba cosas una mancha que él descubría en el suelo y a partir de ahí creaba un poema y dijimos como hablaba en italiano cuando estaba contento cuando estaba contento sí es estar en su cabeza es estar en su cabeza y exacto y aquellos que no le han conocido con este documental se darán cuenta de que era una persona verdaderamente especial y tremendamente tierna y afectuosa y muy sensible en fin claro yo es que hay una pasión hay una pasión que por cierto la pasión era uno de sus elementos también que él siempre hablaba mucho pues ahí está Vigas en el recuerdo muy presente muy muy presente gracias por ese trabajo a todos los que habéis colaborado que sois muchos un beso también para Celia su mujer y yo creo que hay muchos herederos de Vigas algunos ni lo saben pero lo son porque así es el buen cine que cala gracias por venir Carlos Aitana volvemos en un momento hasta ahora mismo venga chau